En el uso de la palabra, la diputada Graciela Landry Cini. Buenos días, señor Presidente, señores legisladores. Me adhiero a los homenajes a Néstor Kirchner, de todos mis compañeros y compañeros de bancada, y también al homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres, al Día de la Identidad, y a las palabras de la compañera Josefina. En ella hago un recuerdo a todos los que han tenido que recuperar su identidad, y a todos los que han tenido que recuperar su identidad, y un agradecimiento a las abuelas y a Néstor por lo que puso en marcha, por la recuperación de la vida de los niños y de las niñas. En este momento es un homenaje particular, y es un homenaje a un técnico y un político, él fue Carlos Casamiquela, ingeniero agrónomo, nacido en el año 48, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 74, y que recorrió las oficinas, los campos, las chacras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en el Alto Valle del Río Negro, llegando a dirigir su estación experimental a partir de 1980, a ser director regional del INTA Patagonia Norte en los años subsiguientes, a ser hombre del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, y llegando a la presidencia del INTA y a ser ministro de Agricultura en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ese homenaje es el homenaje a un técnico y un político, porque supo combinar los saberes de un técnico, del agua, del riego, del drenaje, de la producción agrícola, con los compromisos militantes y de gestión de un político. De un político con habilidades y capacidades, con un espíritu moderado, integrador, de compañeros, de trabajo, de productores y de políticos. Supo desde la Argentina profunda... ...desplinta y llegar a todo el país por la producción agropecuaria desde el Ministerio de Agricultura. Diputada Landrisini, le pido un favor, apague la cámara y siga solo con el audio, porque así no tenemos dificultad.